El operativo efectuado por las autoridades municipales para regularizar y retirar a los ambulantes de la quinta avenida que no contaban con documentación para realizar esta actividad se ha desarrollado con tranquilidad y cooperación, según comentó esta mañana la presidenta municipal de Solidaridad Cristina Torres a Notivisión. Realmente como ustedes han visto se ha ido limpiando poco a poco la ciudad, afortunadamente aun cuando mucha gente obviamente no les gusta, hemos tenido buena respuesta en términos generales de los mismos ambulantes que llevan mucho tiempo establecidos en la quinta avenida y de los comercios establecidos como tal. Ha habido buena respuesta, consideramos que esta temporada va a ser bastante buena, que vamos a poder en el resto de esta semana y principios de la que viene terminar de limpiar todo lo que se probó en el comité de comercio, hay todo el fundamento jurídico para haberlo hecho y creo que un mes estará 100% limpia la quinta avenida del comercio que no tenga autorización ni permiso. Se espera que en la siguiente reunión del comité dictaminador de comercio en la vía pública se analicen alrededor de 400 peticiones para aprobarlas o refutarlas, comentó la munícipe quien también agregó que ya se ha avanzado en la regularización de los tianguis de Villas del Sol. Pues la verdad es que ya con el tianguis está bastante asentada la actividad como tal, eso mismo se continúa realizando en otros tianguis que va bastante bien, se han dado inclusive cursos, actividades distintas a lo tradicional dentro de un tianguis, es normal que muchas personas que tenían actividad comercial en diferentes tianguis no estén muy a gusto también, porque obviamente la necesidad de un tianguis tiene que justificarse muy bien y a esas personas a través del comité se les ha dicho que no, pero en general la respuesta ha sido afirmativa, ha sido positiva con relación a la reubicación de estos tianguis y a lo que están expendiendo en cada uno de ellos y al mismo tiempo la respuesta hacia el tarjetón de identificación y a las normas de que todos los puestos tengan las mismas dimensiones como lo establece el reglamento ha sido más positiva que negativa, porque eso permite que la competencia sea pareja aún en el interior del tianguis. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notimisión.